El skate para mí es como ser libre, ser niño otra vez, porque se deja las preocupaciones en la casa, en el trabajo, la familia, usted solamente piensa en montar y estar progresando cada día más, eso para mí es el skate, la motivación de todo el mundo, porque todo es una familia, todos son unidos y todos se prestan las cosas, así esté uno en la inmunda. Mucha más gente se está animando a patinar y todo el mundo queda ahí porque eso nunca, nunca, nunca se le va a olvidar a uno, eso es la mejor experiencia que uno puede tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.